Bimbo, ya hemos hablado de los fracasos de esta empresa y de algunos de sus productos olvidados. Sin embargo, al investigar más a fondo, he encontrado otros más. Y ahora los conocerás. Comenzamos. Huesito Bimbo. Era un pastel de chocolate cubierto con una capa de glaseado cremoso, al principio tuvo muy buenas ventas, sin embargo poco después estas bajarían y la empresa optaría por retirar el producto del mercado de manera muy cienciosa. Muestra de ello es que la única evidencia en internet de la existencia de este producto sea este comercial. ¿Tú lo recuerdas? Conchitas Bimbo. Sacadas originalmente en los 90, eran iguales a las conchas normales solo que en miniatura, pero no tuvieron una buena recepción en el mercado. Un segundo intento se hizo en el 2015, pero tampoco pudo llamar la atención. ¿Eres fan del panqué? ¿Estás harto de los mismos sabores? No te preocupes que ya pensamos en ti. Conozcan el panqué de limón y el panqué de naranja. Ambos lanzados como una edición limitada, para conocer la reacción del público. Pero, tuvieron un resultado interesante ya que, el de naranja sería el único que aún sigue siendo producido aunque es difícil de ver. ¿Aún no es suficiente? Pues entonces. Les presentamos el panqué de manzana y canela, no tuvo el éxito esperado y fue retirado a las pocas semanas. Pero, aguarden, aún tenemos otro intento. ¿Qué les parece? Panqué de plátano y hues. A diferencia de los otros este sí tuvo una buena venta, y un buen sabor, pero no llenó las expectativas de los ejecutivos al producto. Por lo que unos meses después fue sacado del mercado. Donitas espolvoreadas de fresa, lanzadas en el 2018. Eran casi iguales a las donitas espolvoreadas con la diferencia, que la donita estaba hecha de pan de fresa. A pesar de tener un excelente sabor, su poca difusión en los medios, harían que el producto no reportara los números esperados punto y fueran retiradas. Muchos desean el regreso de estas donitas. Donuts lima limón. Lanzados en verano de 2011 en Estados Unidos por, Panrico, submarca que maneja los donuts en España, solo tuvo un inconveniente tras otro, desde las quejas a que el sabor no era muy agradable hasta su bajísima demanda. Provocó que fracasara estrepitosamente. Mini rosca panqué. Lanzada en enero de 2021, fue una una dona que estaba hecha del mismo pan usado en los panqués, aunque este tenía un ligero toque de naranja, no tuvo el éxito esperado y fue retirado al poco tiempo. Palitrido. Lanzado en el 2012 fue un producto que si bien no tuvo un gran éxito en el mercado, tampoco fue baja su venta, y permaneció en el mercado hasta el 2015 cuando fue retirado sin aviso alguno. Concha sabor chocolate. Lanzadas en 2016, como el nuevo sabor de las clásicas conchas, sin embargo no tuvo el éxito y a pesar de las menciones a este producto en las redes sociales, fue retirado muy rápidamente del mercado. Donas splash. Lanzadas en 2019, eran unas donas de azúcar mascavado, tenían un buen sabor y una textura muy fiel a las donas caseras, sin embargo no fue suficiente para conseguir buenas ventas y pasaron casi desapercibidas. Rosco. Lanzada al mismo tiempo que las donas splash, era una dona horneada sabor a coco, adornada con una pequeña cobertura de ralladura de coco. Esta tuvo mejores ventas que su compañera, manteniéndola hasta inicios de 2021 cuando fue retirada del mercado sin saber aún la razón. Conchas 5 de mayo, lanzadas en abril de 2018 como una edición especial, consistía de dos sabores de conchas, chocolate y fresa. Sin embargo no consiguió las ventas esperadas. Ponqué. Lanzados en el 2006, era una rebañada de panqué de vainilla con una flanja de chocolate y café en medio. Sin embargo, pasó sin pena ni gloria. Donas con canela. Este es uno de los poquísimos productos de los cuales no queda imagen alguna. El único registro de su existencia es una radiografía nutrimental del producto. Según cuentan algunos usuarios estas eran unas donas de vainilla cubiertas con azúcar sabor canela. Duro poco en el mercado. Licor Bimbo. Si así como lo escuchan, Bimbo lanzó una línea de licores en los años 70, si bien en su momento causó furor entre las personas, las ventas de las mismas no fueron muy altas. Lo que provocó su retiro del mercado y el intento de la marca por desaparecer el recuerdo de este producto. Y hasta aquí el video. Si te gusto te invito a comentar otras marcas que sean de tu interés, y si no estás suscrito, suscríbete y forma parte de esta comunidad. Sin más me despido. Hasta la próxima.